Según el INAGI, en México se tiene un acumulado de 80 millones de mascotas, 43.8 millones de ellas son caninos. Para muchas personas los perros son excepcionales compañeros. No es casualidad que desde 2004 haya surgido la iniciativa de conmemorar el Día del Perro cada 21 de julio. Además, en los últimos años y también debido a la pandemia, ha habido una creciente industria alrededor de estos amigos caninos. Según un estudio de Amascota, el mercado de alimento para perros y gatos alcanzó durante 2021 un valor de 50.000 millones de pesos, con un crecimiento de 8.5%. Por otra parte, tan solo en México, la categoría Pet Care en el e-commerce tuvo un crecimiento de 792.3% en el periodo 2015-2020, según Euromonitor International. Y a nivel internacional...